¿Qué pasaría sin zoológico? Pues se perdería algo muy, muy grande de todo tipo de impactos, tanto social como la parte, te digo, del cuidado de todas las especies tanto las que tenemos en el zoológico como las del medio silvestre El zoológico hace una gran, gran labor y una aportación muy grande como te comentaba, en la parte del rescate, la rehabilitación y la liberación de esas especies que fueron rehabilitadas en el zoológico y pusimos en condición para retornar al medio silvestre Además de los tantos animales que tenemos aquí en el zoológico los más de 500, que cuidamos día a día que alimentamos de la mejor forma y la más adecuada para cada especie, con los mejores alimentos lo más balanceado y ahorita que estamos en el recorrido tú vas a poder ver cómo están los animales en buen estado Es un felino delgado, el más delgado y el más rápido Sí, porque ya ve que circulaban fotografías en redes sociales donde decían que no eran las condiciones de él que estaba muy desnutrido que qué tristeza que los animales estuvieran en esas condiciones Eso es por falta de conocimiento de las personas que lo dicen porque no todos los animales son iguales y cada uno tiene sus condiciones específicas y sus características ¿Cuánto es lo que debe pesar este animal normalmente? De 35 a 40 kilos ¿Y cuánto pesa? El pesa entre 36 y 37 kilos Entonces está en buenas condiciones Está en el peso ideal, exacto Él debe ser robusto, debe ser pesado por el tipo de desempeño de la especie El chita es para correr, él es para someter entonces él es pesado y es más fuerte Ellos tienen en su hábitat el espacio suficiente y si puedes ver ahí que tienen una especie de un puentecito tiene su abrevadero y tiene sus troncos ellos ahí se afilan las garras, ellos ahí se estiran ellos ahí pueden hacer o desempeñar las conductas naturales de su especie que me comentabas de mantenimiento cada día ellos no son alimentados aquí en la parte de afuera ellos son alimentados en sus cuartos de noche tiene otro espacio donde ellos ingresan son alimentados mientras el personal puede dar mantenimiento al espacio lo que podemos observar es su tranquilidad, su pelaje me refiero a tranquilidad porque no hay ninguna gente que los esté estresando eso sí existe ¿qué los estresa? un depredador, falta de alimento, falta de agua inclemencias climáticas, una tormenta algo que ellos no se sientan protegidos pero pues aquí tienen su... ¿Cuántos chimpancés tienen? Tres ¿Tres? ¿Cuántos se les alimenta? ¿Todos los días? No, pero en el día ¿Son dos veces al día? Así es Aquí igual puedes ver su hábitat por ser un felino tiene la parte donde puede subirse algo alto tiene esa parte de madera seca para que él afile sus garras en su abrevadero con agua fresca, limpia y una muy buena proporción El zoológico cuenta con una aprobación de los espacios para cada especie entonces lo que te puedo decir es que están en muy buenas condiciones con el correcto cuidado y día a día el personal comprometido del zoológico es un trabajo de todos los días hay veces que es trabajo de 24 horas todo cumplir las necesidades de cada especie ¿Cuántas especies hay? 160 especies son más de 500 animales En la parte del aviario que ya ve que hay unas partes que están oxidadas y ya ve las partes de las tablas que están así como despegadas ¿A qué se debe esto? Es parte del diseño natural las tablas que tú me comentas que son despegadas es parte del diseño todo el zoológico se le da mantenimiento periódico tanto de pintura como de mejoras en las instalaciones principalmente a la de los hábitats de los animales que están en las mejores condiciones Nada más esto que está pasando que yo lo veo como es un movimiento de alguien que a lo mejor no sé quién esté detrás o cuál sea la intención real pero yo lo puedo invitar para dar un recorrido y explicarle cómo es que opera el zoológico de Culiacán cómo están los animales y cómo el personal comprometido pues trabaja las 24 horas para ellos